qué pasó miente nuevamente en mi mater fori porque reírme una tarde buena tarde todo miente que es lo que es lo que es lo que es lo que van llegando más antes de ley allá también vamos a poner en invasión mira todo miente va llegando todo miente va llegando todo el mundo va llegando vamos llegando tarde pero no importa ya de nuevo va a empezar entre un rato no pero aquí estamos ya es el votario si me explico los diarios son de los ángeles amador a tres horas de san diego y si me explico 2 horas 3 horas de san diego aquí están las choris aquí están las ladies de san diego aquí están ve y su amistad de mira de lo que es mi ente va llegando más gente así somos en todos los estadios somos así siempre demoramos siempre llegamos aunque vaya dos inis tres inis no importa siempre llegamos así pero siempre invadimos todo miren gente aquí estamos familia por siempre quitamos miente y es lo que es que es lo que estamos lejos de la entrada vamos por acá porque por la entrada hay un poco con gente con música si me aplicó hay gente con música y está la gente de los padres de los padres de san diego los padres de san diego también dice presente también claro que sí miente una fiesta eso es lo que se quiere una fiesta fiesta nada nada de de tiempo antes no vamos a hablar mucho de eso porque siempre fue siempre ha sido feo tiempo antes ha sido feo a mí me tocó está en el medio de todo eso me tocó si a mí me tocó para que ustedes sepan a mí me tocó está en el medio de todo eso hasta el y número uno tuvo que meterse y ese tuvo que meterse a ter forin esta vez el jefe de una vez pero jefe como grabando todo vamos para ver si no caminamos otro lugar vamos a bajar este win vamos a buscarle otro 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 panorama si me explico chequeando siempre los guantes que estén bien ahí no y ya está la cartera nuevamente impertinente se está cayendo en la cartera la 10 que no la iba a traer pero no tengo más no tengo más cosas de otra cartera en el momento aquí estamos miente que es lo que vamos a seguir enfocando vamos 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 a seguir enfocándonos vamos a seguir enfocándonos es lo que miente y despierta despierta diegers padres rivalidad en el béisbol créanlo y aquí no aquí no se puede perder nada nada se puede perder miente miren qué bonito de todo esto está bien bonito miren esto está bien bonito esto está afuera en la calle el material este sí está bonito este material está bien bonito este ve como plástico oh nice miren esto esto está bien bonito he hecho como a mano algo de plástico algo así y también te invasión 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 miente invasión miente estamos aquí al mismo calles todo invasión todo está lleno todos los bares están llenos miente todo 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 y también de todos los bares están llenos todo quitan la moto también de la gente ve gente que viene de san diego aquí vive san diego viene de otro lado y viene de los ángeles y se parquean aquí entre los medios de los carros este parking no bueno después de que se parquen sea de estos parking así el dueño de su casa del carro y en la moto puede que sea un familiar si es permitido a ellos pero para el gobierno para el gobierno estadounidense no es permitido porque cada cuadro de para carro no es para esa moto pero un día como es como fiesta así si podemos aquí también tenemos todo el tema aquí en el fondo viendo esos 5 aquí relajado también quitame quitame que más queremos no podemos queremos nada no podemos queremos ni nada esta fiesta esta la gente de los padres ve es el respeto también Let's go Padres ¿Qué tal, eh? ¡Vamos, vamos, vamos a seguir! ¡Let's go! ¡Campi, pudiente! ¿Qué tal, eh? ¡Let's go, Padres! ¿Está bien? ¡Sí, señor! ¡Bien, hermano! El otro lado también, vamos para acá. Si no puede. Porque toda la gente miente, todo el mundo aquí, ¿verdad? ¿Estás bien? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Eres dominicano? ¿Ah? ¿Brasile? ¿Brasile? ¿Hasta Brasil es posible? ¿Eh? ¡Vamos, sí! ¡Venga, cariño! ¡Va a decir a Brasil! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ao, menino! ¿Qué pasó? ¡Let's go, Dodgers! ¡Let's go, let's go! Let's take another dump today. ¡Let's go, baby! ¡Let's go! ¡F***ed up, Bodres! ¡Mira, no! ¡Avjate! ¡Vete! ¡Este es loquera! ¡Este es loquera, vete! ¿Se lo está diciendo? ¡Este es loquera, vete! ¡Yes, sir! ¡Oh, Dios mío! ¡Yo voy a cancelar la mano! ¡No puedo limpiar! ¡Oh, Dios mío! ¡Este es loquera! ¡Vamos! La gente viene en carro también Toda la gente viene en carro Miren, te miren Full, 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 full Tranque Por eso yo vengo en moto No es por eso No importa cuántas horas sea Una hora, dos horas, viaja de ley Hasta acá, tú viajas Pero tú tienes parking por todos lados Miren esto, señores Miren estos tranques Tranquenientes, miren esto Se forma un tranque en todos los estadios Se forma un tranque en todos lados Y esto todavía no es el estadio El estadio está para allá atrás Está como a una cuadra nada más Miren esto Vamos a agarrar ahora Vámonos por la calle ahora Por la calle Aquí está, ufa, ufa No vamos a terminar nunca Aquí vamos a terminar No vamos a terminar nunca aquí Aquí está, la gente, la raza Siempre Todo el mundo que llega aquí, miren esto Todo el mundo que llega aquí, miren esto Miren esto Miren esto Miren esto Miren esto Ya, a, 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 p, a, r or something Whatever the f*** with a z at the end Santos Santos Aquí, aquí estamos Aquí estamos, cabrón malúcimo no me pudo ver el vlog no te dianos disculpa ay 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 sí tengo que arreglarme la cartera porque el tengo en la cartera caída ahí gross no se puede eso eh calda pastoming en una fiesta es nada ¡Vamos! ¡Vamos! Hay una fiesta ambiente ¡Miren esto! ¡Gracias! Ahora vamos Ahora vamos a coger el área de la De la Gasland ¡Ay! Déjame arreglarme esto que quede ¡Oh! Se está cayendo ¿Qué va? ¡Mire! Déjame enfocarme ¡Mire! Esto se está cayendo ¡Mire! Esta cartera ¡Va la basura! ¡Va para la basura! ¡Viste lo padre! ¡Ve! 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 Viene la escándalo Acá viene el escándalo Oeste es el escándalo Acá vienen Yo lo voy a formar Miren esto Miren esto Miren esto Vamos a formar Miren esto Miren esto Miren esto Aquí vienen la pípula Miren esto Vamos a formar Esto lo que hacen La fiesta miente, es una fiesta, una fiesta miente, aquí está, a ver, más gente de los valles van llegando, no importa, en las tardes no importa, pero van llegando, una fiesta, es una fiesta, San Diego, ay yo sé, quitamos miente, pasó miente, aquí estamos, dos personas más, aquí vamos llegando miente, y vamos llegando, la gente va llegando aquí, es una fiesta, es una fiesta miente, no puedo bajar la mano, toda vez que da pedaña es la que pasa hasta el último pase, aquí está, es una fiesta, party, es party miente, esto es party, es fiesta miente, bien, ¿qué es eso? ¡Live! ¡Let's go Dodgers! ¡Dodgers! ¡Woo! ¡Let's go Dodgers! ¡Let's go Dodgers! ¡Let's go Dodgers! ¡F*** la partida! ¡Vamos a una fiesta! ¡Vamos a una fiesta! ¡Vamos a una fiesta! ¡Vamos a una fiesta! ¡Vamos gente! ¡Vamos gente! ¡Qué tal, alguien! ¡Ahí está! Oh lucha al mundo! conmigo aquí eh, ay papá miren esto eh, dulzura, yes sir, yes sir, yes sir, un área también, cristal eh, de San Diego eh, claro que si, bienvenida para todo el mundo, estamos aquí, que podemos querer, ah, miren eh, que podemos querer aquí, esto que es, aquí no sé que, un lugar de cerveza también aquí adentro, miren ve, estamos bien, vamos enfocándonos, enfocándonos, toda la gente mía, mi gente eh, está llegando la gente ve, está llegando más gente todavía, está llegando eh, está llegando la gente de Padres también, Padres, vamos moviéndolo, vamos a coger otro ángulo también, vamos a coger por acá, esto no puede estar aquí en la calle, vamos a quitar esto de aquí, son como un vaso de, de Faber Glass, vámonos más, 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 bueno miente, ya saben, en el mismo tefórico con esta transmisión nuevamente, vamos a bajar esta transmisión, miente, ya saben, miente, ok, bye.